Egunon, buenos días a todos. Yo soy un poco aquí el pez raro, no sé si seré el pez cebra, pero soy el de ciencias que ha hecho cosas muy diferentes a estar en un laboratorio de investigación. A mí me tocó, cuando estaba estudiando ciencias químicas, la otra gran crisis que sufrió esta sociedad. Yo empecé el año 75, que estábamos metidos en la crisis del petróleo, y cuando acabé en el 80, la mayoría de las industrias químicas y el resto de la industria del País Vasco se había ido al garete. Tanto es así, que de mi promoción de químicos, y salimos como 250 a la vez, porque entonces estudiaba mucha gente ciencias, ninguno entró a trabajar de químico. Y solo unos pocos encontraron trabajo en los primeros años, la mayoría o de funcionarios o de profesores. Pero todos teníamos una cosa clara, nos gustaban las ciencias. Y era una formación, fuera química, física, biología, medicina o economía o lo que queráis, o ingeniería, era una formación que te permitía ver el mundo de otra forma y trabajar en sectores muy diversos. De hecho, muchos de mis compañeros en este momento, compañeros del año 80, de final de la carrera, están trabajando en multitud de empresas que nada tienen que ver con la investigación ni con la química. Pero cuidado, ellos siguen siendo personas con formación científica y ven el mundo y trabajan con la formación y la capacitación que les ha dado ese estudio. Yo vengo a animaros para que estudiéis por ciencias, aquella rama, aquel estudio, aquella orientación que os parezca más interesante. Pero lo más importante es que sepáis que esa formación que os van a dar os va a acompañar toda la vida. Y eso os va a dar un punto de diferencia respecto a muchas personas. Si vivimos en una sociedad que se caracteriza por algo, es por el analfabetismo tecnológico. Y hay que decirlo así. Nunca ha habido tanta información disponible, ni tantas posibilidades de conocer el mundo, y nunca ha habido tanta gente que no sabe nada y encima no sabe que no sabe. Esto es muy importante. En los años finales del siglo XIX, con toda la ciencia creciendo en Europa y en Estados Unidos, gran parte de la población no tenía formación, pero sabía que no sabía. La trampa del mundo moderno es que muchísima gente hoy en día piensa que sabe algo y en realidad sabe poquísimo. Y por tanto es manipulable y por tanto se le puede dar gato por liebre, sea a nivel político, yo también tengo trabajo en política y conozco el tema, sea a nivel de empresa. Es vuestra formación lo más importante en esta vida, porque con ella podréis llegar muy lejos si ponéis esfuerzo y trabajo. Y además, muchos de vosotros descubriréis que en realidad tenéis un científico dentro. Algunos incluso llegaréis, como vais a ver en la conferencia anterior, lo habéis visto, y en las conferencias que siguen a la mía lo vais a ver también, podéis llegar a ser especialistas de gran nivel en campos muy determinados. Pero todos, todos podéis ser personas con una formación científica amplia. Bien, aquí hablo en el PowerPoint de algunas razones para estudiar ciencias y para disfrutar de lo demás. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto que yo de ciencias? ¿Vale? De esto, ¿eh? Bien, razones para estudiar una carrera científica, cualquiera que queráis. La curiosidad es lo más importante en esta vida. Es lo que diferencia al ser humano de los animales, seguramente. La capacidad de interrogarse por el mundo. La capacidad de pensar. ¿Y esto por qué sucede? Yo creo que todos sentís curiosidad por aquello que os rodea. El gusto por resolver problemas. Es evidente que todos vosotros, estoy convencido, lo tenéis. La capacidad de formularse preguntas. Cosa muy importante. Mucha gente, por desgracia, no la tiene. La capacidad de análisis y deducción. La capacidad de síntesis. Y sobre todo, la constancia. Si os decidís a estudiar una carrera científica, vais a obtener una formación que os va a acompañar toda la vida. Y esa formación nos va a permitir analizar lo que os llega, lo que os dicen, lo que os cuentan, lo que os intentan vender. Que en este mundo se suele intentar vender bolas, por llamarlo de alguna forma, bastante grandes. Y tomar decisiones en base a vuestra formación. No en base a lo que os dicen. Yo he visto muchas veces en política una cosa muy curiosa. Nos están intentando vender un proyecto absurdo. O algo que no tiene ni pies ni cabeza. Pero, ah, viene acompañada por unos papeles. Parece que llevan algo de matemáticas. Parece que son técnicos. Luego deben ser verdad. Y así muchas veces en nuestra sociedad. Personas que no tienen formación han dado por bueno proyectos que no tienen ningún sentido, ni tienen base científica, ni tienen base económica, por ignorancia y sin saberlo. Solo porque había unos papeles. Vosotros vais a estar capacitados para juzgar y para ver y para entender. Y por tanto vais a ser ciudadanos responsables allá donde trabajéis. Ese es el punto de diferencia de una formación científica a una ignorancia científica. Que no vais a ser susceptibles de engaño fácilmente. Daros cuenta de lo importante que es para la sociedad. No es necesario que todos seáis unos científicos de primera línea. Además sería imposible. Pero sí es necesario que todos tengáis esa formación amplia. Porque esa formación es la base de una sociedad moderna. Una sociedad donde la gente piensa, razona, se hace preguntas y busca respuestas. No una sociedad que vive aletargada viendo a ver qué programa me ponen esta noche de Telecinco, por decir una cadena, a ver qué tontería dice el Kiko, a ver qué... Vosotros no creo que queráis ser eso. Por eso debéis ser científicos. Y acabo, ya acabo. Que ya me están riñendo. Si hay una forma curiosa de preguntarse sobre la vida es viendo los cómics de Mafalda. Debéis reflexionar sobre lo que queréis ser. Debéis reflexionar sobre qué tipo de orientación tenéis ahora. Estoy seguro de que muchísimos de vosotros la tenéis científica. ¿Cómo actuáis? ¿Cómo sois? Debéis haceros esas preguntas. De todo esto podemos hablar más tarde en el póster. Pero en todo caso, hay que tener en cuenta que en la vida vais a poder ser lo que vayáis a hacer con vuestra capacidad y vuestro esfuerzo. Debéis hacer esfuerzo. Pero debéis confiar en vosotros mismos. Porque tenéis la capacidad. Lo tenéis todos. Es simplemente dar el paso. Yo tengo experiencia muy variada. La política, arqueología, proyectos europeos. Bueno, y un montón de cosas más. He visto de todo. En algunos casos hasta me santiguaba. Dicía, Dios mío, ¿cómo estamos? Pero también he visto mucha gente preparada que lo hacía muy bien porque tenía formación. Y vosotros debéis ser de ese tipo de gente. Una gente con base. Una gente con conocimientos. Y una gente dispuesta a cuando le llega un problema estudiar cómo resolverlo. No quedarse mirando a ver si le dan un papel que dice que se resuelve así. Y le cuelan una bola y le han hundido a la empresa o a su ayuntamiento. El resumen de toda la sabiduría. La frase quizá más importante de la historia de la humanidad es el conócete a ti mismo que estaba en el templo de Apolo en Delfos. Debéis haceros esa pregunta. Debéis conoceros a vosotros mismos. Hombre, no todos los días, como dice Mafalda. Porque no hay que ser alguien con una responsabilidad tan profunda que esté todo el día amargado intentando pensar. Pero en todo caso, recordad que dentro de vosotros hay un científico en potencia. Y depende de vosotros el despertarlo. Estudíad ciencias y lo vais a descubrir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias.